Bueno, hemos convocado a una conferencia de prensa para informar la nueva modalidad de atención en el sistema de emergencias. Esto surge, visto los inconvenientes que son de público conocimiento con respecto a la falta de médicos y en pos de cuidar la cantidad de médicos que tenemos y de no haber resentido el servicio, venimos desde hace un tiempo trabajando en una distribución de la demanda. Nosotros sabemos que la demanda que se genera por el servicio de emergencias quizá no sea una demanda propia del servicio, sino que es una demanda que no ha sido satisfecha en algún otro lugar del sistema de salud. Así que hemos implementado una serie de medidas tendientes a ver si podemos canalizar la demanda hacia otros lugares y categorizar la urgencia de esas demandas. Para esto nosotros vamos a implementar una serie de medidas que van a ir gradualmente ocurriendo. Algunas van a empezar a partir del día 1 de abril y otras se van a ir sumando paulatinamente a medida que logremos terminar de organizarlas. Las dos que van a arrancar el día 1 de abril es un sistema de categorización del riesgo basado en un triage con una codificación determinada que va a decir en qué tiempo va a ser atendida la demanda y de qué manera. Va a existir una demanda de urgencias, una demanda de emergencias, una demanda que va a poder esperar un tiempo más y otra demanda que puede ser derivada hacia algún otro consultorio o algún otro efector para la realización. Nosotros vamos a contar no solamente con lo que específicamente depende de la guardia sino que también vamos a contar con los consultorios de los CAPS, los consultorios durante la mañana de médico especialista y la otra medida que vamos a tomar y que ya lo podemos anunciar es el consultorio de demanda espontánea que es como un consultorio que va a atender toda la demanda que no sea de urgencia o emergencia. Esto viene a completar los consultorios externos que habitualmente funcionan, digamos, en el hospital en diferentes horarios. Nosotros en horario de la mañana vamos a tener todos los consultorios disponibles de las especialidades con las que contamos de lunes a viernes, algunas que tienen menos demanda quizá no estén todos los días pero bueno, en general la idea es que de lunes a viernes de 8 a 12 nosotros contemos con todas las especialidades médicas también porque a veces la demanda que se genera por guardia y que no sea específica y que deba ser resuelta en ese momento quizá puede en el mismo transcurso de la mañana resolverse con un médico especialista y esto descarga la atención en la guardia. Por otro lado, de 16 a 19, de lunes a jueves y de 15 a 18 los días viernes va a funcionar un consultorio de demanda espontánea, que es esto que les decía, toda la demanda que no sea de urgencia y que deba ser resuelta por el médico de guardia se va a derivar a ese horario para ser resuelto en ese momento. Más adelante, nosotros también, bueno, otra de las cosas, perdón, porque hay otra cosa que también era inherente al médico de guardia y que ahora nosotros vamos a intentar que deje de serlo, es la atención en lo que se denomina la sala de emergencia o shock room eso va a tener un médico fijo, en horario de la mañana ya está funcionando eso e intentaremos que de lunes a sábado, en horario de la tarde, también tenga un médico a cargo eso tiene dos objetivos, el primero y más importante es brindar una atención adecuada porque el médico que está en la guardia, en general, está ocupado y es más difícil que tenga la atención que merece el paciente no lo habíamos podido generar, pero es parte del proyecto de nuestro sistema de emergencias que lo venimos trabajando ya hace unos meses y la otra es también para descargar la demanda que tiene el médico de guardia uno debe conocer el médico de guardia ahora tendría como función inherente lo que es la guardia externa y la ambulancia digamos, el salir del llamado de ambulancia por ahora por ahora, porque en el llamado de la ambulancia nosotros tenemos dos o tres opciones que estamos trabajando y que es la medida que paulatinamente va a ir agregándose por ahí es la que más tiempo nos va a llevar por diferentes motivos pero es a la que apuntamos, digamos entonces, de esa manera el médico de guardia se quedaría en la guardia no tendría que hacer salidas, ni a ruta, ni accidentes de la vía pública y bueno, además se dedicaría solamente a la guardia nosotros para que la comunidad conozca más o menos de qué estamos hablando y para que ustedes sepan también el promedio es de alrededor de 80 consultas por día en la guardia de esas 80 en promedio, digamos, hay días de 120 y días de 60 pero digamos, más o menos rondan esos números solamente el 20% de esas consultas 25% en el peor de los casos son consultas reales de urgencia o emergencia el resto de la consulta es por diferentes cuestiones que no son inherentes a una emergencia por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es que solamente el médico de guardia atienda esa demanda y que el resto de la demanda que se genera esos 50, 60 o el 80 70, 80% restante de la demanda sea canalizada hacia otro efector cuando la demanda está, hay que satisfacerla la obligación del sistema es satisfacerla lo que sí nosotros vamos a hacer es determinar en qué lugar y en qué momento se va a satisfacer esa demanda no es una cuestión voluntaria y que nosotros lo hacemos porque se nos ocurrió sino que venimos viendo que desde hace mucho tiempo esto ocurre nosotros empezamos nuestra gestión hace 3 años y este problema ya era un problema que existía pero es mucho más viejo aún y creemos que la solución de encontrar médico de guardia no es la que la que va a resolver este problema ¿por qué? porque en comunicación con el ministerio nosotros hemos venido trabajando este tema no es que lo trabajamos nosotros solos hemos trabajado con el ministerio de salud de la provincia con el sistema de emergencia nos ofrecieron todo menos médicos o sea, hay una realidad entonces, digamos, no podemos seguir con el mismo plan de 10, 20 años atrás porque ese plan no funciona más entonces hay que intentar una reforma ¿cómo se diseña este plan de emergencias en lo que es la primera atención con el paciente? ¿y quién determina la gravedad o no de determinado cuadro? si es para una guardia, si es para una consulta ¿cómo se va a determinar? allí va a haber médicos, allí quién va a haber nosotros tenemos dos cuestiones digamos, dos cosas que van a hacer que esto se pueda canalizar una es que vamos a tener personal de mesa de entrada capacitado para digamos, personal de admisión no de mesa de entrada de admisión de esa demanda que está capacitado para para determinar qué tipo de consulta es y después tenemos enfermeros especializados en emergencias que van a hacer esta codificación del triage eso por ahí Fabio y Elena lo van a explicar conmigo eso te va a a preguntar ¿cómo es la determinación que van a tener que hacer? ¿y cómo catalogan determinados cuadros si es para guardia para una emergencia? por ahí diciendo un poquito te hincapié en algo que ya se viene repitiendo diariamente que es la falta de recurso humano médico uno tiene que que suplir esa falta de recurso humano y potenciar el recurso humano que sí tenemos y el recurso humano que sí tenemos es enfermería administrativos donde hoy por política de salud se puede se puede crecer y acceder a muchas más especialidades y formarse tenemos recurso humano enfermería muy formado muy formado y que sigue creciendo entonces tenemos que potenciarlo y utilizar ese recurso humano ese recurso humano es el que va a ser el que va a ser el triage el triage no es algo que tampoco que vengamos a inventar nosotros hoy es algo que no lo pudimos desarrollar antes por cuestiones de pandemia pero que sí está desarrollado en otro lugar y sistematizado sistematizado es un sistema que los enfermeros tienen y que van a manejar junto y ahí van a categorizar la atención del paciente todo paciente va a ser recepcionado porque vamos a tener la recepción de guardia de lo administrativo formado y preparado para esto en la guardia y pasará al consultorio de triage donde va a tener una atención del enfermero y ahí el triage ahí se le va se va a hacer el sistema como corresponde y el que necesita atención inmediata pasará al consultorio que vamos a tener el consultorio de atención inmediata el consultorio de espera y se le informará a la gente o pasará a demanda al especialista como dijo Martín o atención inmediata la atención la van a tener todos si tenemos que regular y educar a la comunidad que no es más difícil todo cambio lleva un mediano plazo un largo plazo generalmente se ven muchos casos en la guardia que no son casos para urgencia inmediata es un poco esto que decía Martín digamos el mayor porcentaje de la atención de la guardia no es una emergencia o una urgencia entonces un poco acá recurrimos a la población todos van a ser atendidos pero bueno en diferentes tiempos ¿esto se logra haciendo una reestructuración con los médicos por ejemplo? porque digo si están pensando ahora en un médico determinado para el showroom otro para las guardias vienen pensando el tema de las ambulancias que es uno de los reclamos por ahí que un mismo médico no puede abarcar absolutamente todo pero no hay incorporación de nuevos profesionales porque desde el ministerio ni siquiera recién decías pueden mandar digo es una reestructuración hay convenios con institutos privados con centros de salud privados nosotros médicos continuamos en una búsqueda incesante digamos de hecho tenemos médicos de guardia de otros lugares de otras ciudades de la provincia tenemos médicos de Bolívar médicos de La Plata que están viniendo actualmente acá la búsqueda sigue la realidad es que no hay médicos de guardia o no hay médicos que quieran hacer guardia externa entonces se complica un poco esto lo que estamos haciendo es una reestructuración con algunas horas que tenían los mismos médicos de guardia y estamos cambiando un poco la forma digamos ¿es por una cuestión salarial o por condiciones laborales la falta de médicos de guardia? no salarial no te diría estamos dentro de la provincia de Buenos Aires nuestra guardia no está mal paga ustedes recuerden que el valor de la guardia va aumentando con las paritarias del empleado municipal con lo cual eso hace que no sea una guardia para nada despreciable pero bueno lo que pasa es el tema de esto de las condiciones de trabajo que es un poco lo que han planteado los médicos en una nota que han enviado y que nosotros lo reconocemos y por eso estamos trabajando no es algo fácil es paulatino empezamos con estas medidas que creemos que van a llevar a descomprimir un poco y el paso o el salto más grande es esto un poco que plantean ustedes el tema de la ambulancia porque ustedes piensen que si nosotros tenemos un solo y esto es bueno que la población lo sepa que si hay un solo médico de guardia y sucede un accidente el hospital se queda únicamente con el médico de UTI que es el que está de guardia activa permanentemente entonces es una realidad es compleja pero estamos intentando resolverla en inmediato que haya un médico no con respecto a lo que decía Andrea es una readecuación de funciones lo que vamos a hacer digamos con el personal que tenemos readecuaremos y obviamente seguiremos incorporando a medida que aparezcan profesionales interesados en cubrir los puestos que nosotros necesitamos y con respecto a lo que preguntabas vos los médicos dejan de elegir el trabajo en emergencias entonces es muy difícil hoy hay una oferta para hacer otras cosas que son mucho más rentables sí o por lo menos más eductoras en cuanto a cuestiones laborales y a la disponibilidad de horarios que se pueden hacer y hay otra forma de acceder a especialidades entonces ni siquiera los jóvenes eligen las residencias es un problema que nosotros venimos teniendo este hospital pasó de tener 15 residentes en los principios de los años 2000 a tener 2 3 con suerte en los últimos años entonces me parece que hay digamos no es un problema que solo nos afecta a nosotros sino que es un problema global que afecta no solo a la provincia sino yo creo que al resto del país y que tiene que ver que me parece que los sistemas de emergencia han quedado desfasados en el tiempo con respecto a lo que los médicos pretenden y a lo que la población exige y demanda doctor teniendo en cuenta el panorama que usted plantea ¿no es necesario ahora también reformular y repotenciar las unidades sanitarias? sin duda sin duda que es lo que nosotros estamos intentando hacer hay que saber que nosotros hemos durante este último año hemos intentado potenciar todo el trabajo en las unidades sanitarias el APS en azul hasta el año pasado tenía un solo ginecólogo y tiene tres hacemos imágenes digamos toda esa consulta hacemos imágenes en las unidades sanitarias que creo que es algo que no tiene no sé si alguna de las unidades sanitarias de la región tienen pero es una prestación y eso también descarga el trabajo en el hospital pero además tenemos en esta categorización de riesgo toda la consulta que pueda ser satisfecha por las unidades sanitarias el paciente va a tener el listado de las unidades sanitarias que ese día tiene médico porque lamentablemente no tenemos un médico clínico todos los días en todas las unidades sanitarias cosa que eso es un déficit que también estamos intentando subsanar pero sí la idea es que generar un fortalecimiento del sistema no solamente de las unidades sanitarias digamos empezar a pensar esto como un sistema que incluya los efectores de las localidades tanto de Chillar como de Cacharí las unidades sanitarias y obviamente el hospital municipal que por ahí es el que más ruido hace pero nosotros le hemos dado jerarquía y hemos intentado que las unidades sanitarias y el hospital trabajen de forma interrelacionada porque si no no se puede trabajar creemos que no se puede trabajar de otra manera y es es una diría que en este momento por lo menos en el último tiempo lo hemos conseguido me parece que reforzara esto ¿se va a designar un director en breve? estamos estamos en la búsqueda hemos ofrecido a diferentes médicos de acá pero bueno no nos pueden acompañar por distintos motivos así que estamos estamos buscando por supuesto que cuando lo tengamos lo vamos lo vamos a anunciar siempre hemos intentado que el director saliera desde el hospital bueno finalmente creo que tenemos salvo algunas opciones creo que hemos agotado todas las las instancias deberemos buscar en otro lado gracias muchísimas gracias